Solamente a manera de recordar y entonces las decisiones que nosotros hemos tomado esta mañana tienen que ver con la definición de nuestro Centro de Operaciones Especial que va a ser en las instalaciones del Serenazgo, en la Avenida Arequipa, cuadra 52. Vamos a trabajar con cuatro parques descentralizados que hemos mencionado, que son los cuatro parques Tradiciones, Reducto, Mora y Kennedy aquí, en el corazón de Miraflores. Vamos a ver qué cosa nos dice INDECI en relación al tema de la Costa Verde y procederíamos de acuerdo a ello porque es una decisión técnica. Estamos disponiendo en este mismo minuto la compra de nuevo material para poder atender todo lo necesario con defensa civil. Tenemos una cisterna comprobada, lista para cualquier eventualidad. Hago la aclaración que no es agua potable, sino que es agua de regadío, que es la que se utiliza normalmente. Porque no vayamos a pensar que tenemos agua potable, sino que es un agua de otra calidad para pagar incendios o para ayudar en alguna situación donde se requiera un agua de segunda calidad, vamos a llamarlo de esa forma. Estamos disponiendo también la reactivación de la información y estamos encargando a la Secretaría Técnica de Defensa Civil el liderazgo como equipo interinstitucional con la participación de la PNP, de los bomberos, seguridad ciudadana y la sociedad civil organizada, y me refiero tanto a la gobernadora, a los vecinos, como al Poder Judicial, para actuar coordinadamente ante cualquier eventualidad que pudiésemos tener. ...frente a estas situaciones y quedamos entonces, como dicen algunos, QAP, ¿no? O sea, quedamos a disponibilidad del comité. Muchas gracias. Se levanta la sesión. Gracias.